Fue apenas como dos semanas atrás que llegaron a la casa un día lunes, lunes llegaron a la una de la tarde, llegaron preguntando por mi nombre y pues me encontraba ahorita ahí, me encontraba y pues yo pensé que me llevaban otro tipo de noticias o algo diferente y después van y como riendose y diciéndome que quedó bien mi ojo, que el doctor me entendió, que hizo un buen trabajo, que estoy bien, digo pero no veo, lo que tú no sabes es que yo no veo y como le respondí un poco agresivo por lo que, por la intención que ellos iban así que de burla, dice pero ya no te enojes, dice ya no te enojes Hugo, aquí te traemos unas despensas para que te ayudes, en lo que puedes trabajar, me llevaban dos bolsas de despensas, pues yo no las tomé, ellos las pusieron en el piso y se fueron. ¿De qué dependencia fueron? ¿Se identificaron? ¿De gobernación? De gobernación, de gobernación, iban dos mujeres, una doctora y una psicóloga y todos los choferes que se veían medio sospechosos porque no se veían como, se veían como tipo de policiales o algo así y llegaban sacando fotos toda la casa alrededor, todo eso ahí este, muy sospechosos. ¿Recuerdas el día que fue? No, no recuerdo, es... ¿En principios de este mes? En principios de este mes, lunes. ¿Pero eran bolsas? Sí, son dos bolsas, así, este... ¿Chicas? Chicas, ahora que solamente te ponen la mercancía la más barata y todo eso para ver, te quieren engañar con eso, pues no, pues yo le respondí, mira que es precio, te quieren engañar con eso, pues no, pues yo le respondí, mira que es precio, te llevas eso y te saco un ojo y se enojaron, se molestaron. Yo les comenté, digo, yo te lo que quiero es que me cubran los gastos donde he pagado porque estoy mucho, estoy muy endrogado y por si que necesito dinero, dice, no, pues este, mejor va a decir, aunque estás vivo, así, me les pidieron a ellos, que ellos nos cubren su trabajo, me trajeron sus despesas y eso, todo eso, eso fue todo. ¿Cuánto has gastado? La verdad ya perdí la cuenta, pero sí ya ha barrado los 100 mil que también son prestados gastos, todo eso, 100 mil gastos, todo eso, son muy fuertes que uno al mensaje no tiene la mano.